Hola amigos de Barranca Bermeja, mi nombre es Samuel Lascano Monsalve, director de la Corporación Aver Teatro de Barranca Bermeja. Quiero invitarlos para que nos acompañen este jueves 11 de mayo a nuestra función Días de Abril en la Ciudad Roja. Una historia que cuenta un suceso muy importante para la ciudad de Barranca Bermeja en el año de 1948, después del magnicidio de Jorge Alíaz El Gaitán. Estamos en la USO Subdirectiva al lado de los bomberos. La función será este jueves 11 a las 7 de la noche tenemos una promo de jueves que es una entrada por 8 mil, 2 por 10 mil. Entonces, hacerle la invitación para que nos acompañen y disfruten de esta maravillosa obra.